Y continuamos, por supuesto, este fin de semana preciso y en el mes de junio con tantas actividades, con tantas celebraciones, el Día de la Canción Andina, el Día del Padre y tantas actividades no solamente en la sierra, sino también en la selva, Lucy. Y ahora, desde la tierra de los Caballeros de León, ¡otra gran invitada! Por supuesto que sí, José Luis, se viene a la fiesta de San Juan, por cierto. El día de hoy queremos recibir, pues, como se merece, con las palmas arriba, con esos ánimos bastante alegres, porque tenemos a una belleza de nuestro folclor. ¡Ella es Gloria Sánchez! ¡Vamos con las palmas, por favor! ¡Bienvenida, Gloria, a nuestro programa Tuquilla Perú! Muy buenos días, señorita Lucy. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima, feliz de estar, pues, en Tuquilla Perú. Agradecerle de antemano, pues, al señor Atilio Osorio. Muchísimas gracias. Y un saludo muy especial, pues, a todos nuestros hermanos que en este momento están sintonizando, ¿no?, el programa. Engalanados, por supuesto, con tu presencia, Gloria. Por cierto, los chicos se han quedado, pues, admirados con tu belleza. ¡Qué guapa es, Gloria! ¡Qué guapísima, Gloria Sánchez! Y sobre todo, pues, el vestuario maravilloso que el día de hoy, pues, estás luciendo un color especial y, sinceramente, pues, te ves hermosa. ¡Ay, muchísimas gracias! Los guanuqueños de tenerte como representante. ¡Guanuqueña tenía que ser! No, también déjame decirte que eres una mujer muy preciosa, porque sí traes también un atuendo muy lindo. Este es el atuendo de Huancayo, ciudad incontrastable. Entonces, un encuentro, ¿no? Huancayo, huánuco, 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 ahí está. Exacto. Gloria Sánchez, sabemos, pues, que tienes ya mucha trayectoria en el ambiente artístico. ¿Cuántos años cantando? Por acá veo que desde los siete años cantas ya. Así es, Lucy. Creo que yo nací, pues, con ese don que Dios me regaló, ¿no? El cantar a nuestros hermanos peruanos. Y sí, canto desde los siete años. Pero profesionalmente ya muchos años en el arte. Prueba de ello, pues, tenemos ya cuatro producciones musicales. ¡Ajá! Producciones. Cuéntanos cuál es la canción que ha destacado entre estas producciones o en cada producción. ¿Qué canción es la que más te piden en cada una de tus presentaciones? Bueno, en esta última producción, pues, estamos trabajando con muchas primicias. Hay una canción muy bonita que nos está abriendo, pues, la puerta de todos los departamentos de nuestro querido Perú. Es nuestra canción, Gloria. Es el tema Lloro por tu amor. Lloro por tu amor. ¿Qué te parece si nos cantas un poquito? Claro. Una chiquita, antes de lanzarla completa, una chiquita, una capelita. Ya, listo, vamos. Lloro por tu amor. Sufro por tu amor. No sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Sentimiento! Lloro por tu amor. Sufro por tu amor. No sé qué será, no sé qué será este dolor. ¡Ese aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué tal sentimiento, Gloria? Sinceramente, pues, transmites lo que quieres decir a través de tu canción. Yo, la verdad, te la estoy escuchando. Tengo el privilegio de escucharla, pues, así, en vivo y en directo. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Claro, envídeme, por favor. Porque tengo el privilegio de escucharla, pues, en vivo y en directo aquí en este programa. Y, por supuesto, también, acompañada de tu marco musical siempre. Cuéntanos, Gloria, ¿qué lugares has visitado ya en tu largo trayecto, pues, como artista? Bueno, Lucy, hemos viajado, pues, a varios departamentos. Hemos estado en Anca, Shuhuanuco. Hemos estado por Puno, Juliaca. Hemos estado por Pichanaki. De verdad, muchas gracias a todos mis amores, como los llamo, en cada departamento donde llegamos siempre nos reciben con los brazos abiertos. Yo creo que eso es importante, el cariño del público. Es el alimento del artista, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Y sabemos, pues, que sinceramente tienes el encanto para llegar al público. ¿Qué te parece, Gloria, si escuchamos esta canción que acabas de cantarnos así un poquitito, pero no queremos quedarnos, pues, con la sensación de escucharla solamente un poquito? Queremos escucharla completita. Vamos con esta canción. Esta canción, ¿qué dice? Lloro por tu amor. ¡Nos canta Gloria Sánchez! Aquí en el programa Tuquilla Perú. Orgullosamente como tú. Lloro por tu amor. Sufro por tu amor. No sé qué será, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte querido. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado. Lloro por tu amor. Sufro por tu amor. Sufro por tu amor. Sufro por tu amor. No sé qué será, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que me causaste. Maldigo el momento de haberte querido. Un dolor profundo. Toma, 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 toma. Un dolor profundo que me causaste. Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado. Un dolor profundo que me causaste. Un dolor profundo que me causaste. Un dolor profundo que me causaste, maldigo de haberte querido. ¡Así es la vida! ¡Fundo Cabrerías! ¡Edgar Champi! ¡Javier Berácegui! ¡Toma! 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 ¡Así bailamos! ¡Así los amos! ¡Así bailamos! ¡Así los amos! ¡Hey! ¡Buen cabido! ¡Buen cabido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese corito! ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡A ver chicas! ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Galle Domi, compadre Robert Muñoz! ¡Cladito y Suchela! ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Los amos! ¡Aquí estamos sacando cara a nosotros! ¡Gloria, por favor! ¡No nos maltrates! ¡Dónde están los aplausos, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso, por favor! ¡Ese aplauso! ¡Eso es Perú! ¡Eso es Perú! ¡Espectacular! A todo este gran talento que tenemos que felicitar a Gloria. Y pese a esta canción, y por la canción la han denominado, es lo que me están chismeando, la reina del lloro por tu amor. Ay, 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 lloro por tu amor. ¿Esta canción se la dedica a alguien en especial, Gloria? A ver, a ver, chismea. Es una infidencia. Es una infidencia. Mire, a ver. Creo que todos, en el sillón rojo, en el mundo, hemos llorado por amor. Bueno, ya lo has dicho todo. Ya lo has dicho todo. Es que es la verdad, José Luis. En algún momento uno se enamora, se ilusiona. Y a veces, pues, nos toca llorar. Es así. Es cierto, lloran y nosotros ya no las aceptamos. Cometiste el error, ya fuiste. No, los hombres son más llorones. Ajá. Cuando ellos lloran. Pero hay una gran diferencia. El varón llora de verdad. ¿Y la mujer? Uy, no. Porque mucha agua está tomando. No, Lucy. Lágrimas de cocodrilo. No, claro que no. Claro que no. Eso sí que no. Así es que, José Luis, ya somos dos, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Gloria. ¿Cómo así? Sabemos, pues, que cantas desde muy pequeñita. ¿Cómo así, pues, nació el querer cantar? ¿Tus papás son cantantes? ¿O vienes de familia de repente que se dedica al arte? No. Sinceramente, en mi familia no hay ningún cantante ni músico. Pero tengo referencias de mis abuelos, que mi papito ya, que en paz descanse, que desde el cielo, pues, derrama sus bendiciones. Me cuentan que él, pues, tocaba su guitarra, cantaba en los cumpleaños. Era un aficionado. Así es. Ay, qué bueno. Entonces, la nieta, pues, obviamente tuvo que seguir los pasos del abuelito. Y ella ya lo hace profesionalmente. Claro, exacto. Quizás el abuelito ahí en los cumpleaños, ¿no? A veces cuando de repente va a hacer algún compromiso, que cante, que cante, dicen así, ¿no? Así es. Entonces, pero ella ya profesionalmente hoy en día, contando con una trayectoria impecable en el arte, con esta linda canción que acabamos de escuchar. Por cierto, está muy bonita. Felicitaciones, Gloria. Muchas gracias. Que, obviamente, pues, sigan los éxitos acompañada de tu marco musical. Y, por supuesto, pues, que muy pronto también nos traigan más novedades. ¿Cuántos videos has realizado ya? Son cuatro producciones, pero también son, obviamente, con los videos o todavía está en proceso por ahí. Sí, sí. Está con videos clips. Ahorita también estamos ya grabando videos en concierto. Ah, mira, qué bonito. También grabando primicias. Acabamos de grabar primicias calentitas para todos mis fans, mis seguidores. También hemos incorporado tres temas de mi autoría, ¿no? Ah, mira, qué bonito. Como es una copa más, ¿no? Todos los que te conocen me preguntan por ti. Muy bonitos temas. Todos los que te conocen, todos los que te conocen. Me gustaría escuchar esa canción. Me gustaría escuchar esa canción. De repente, por ahí, se la dedicamos a alguien. Podría ser. Sí, claro, cómo no. Muy bien, Gloria. Entonces, hablamos, pues, nos acabamos de mencionar que hay una canción de tu autoría que dice Una Copa Más. ¿Qué te parece si la escuchamos? Ajá. Vamos a escuchar esta canción, entonces, con Gloria Sánchez. Una Copa Más. En vivo y en directo, en tu guía, Perú. Orgullosamente, como tú. Una Copa Más. Una Copa Más. ¡La mano se arriba! Brindaré por ti. Muchas copas más, brindaré por ti. Salud. Profesionales en acción. Junto a la bandera bonita. Perú. ¡Exitosa y compositora, Jaime! ¡Cállame así! ¿Dónde está el club de Fala? ¡Gloria! 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 ¡Oye, Manuel Castillo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para la gente que ha venido desde México, México, México! Una copa más, brindaré por tu amor Muchas copas más, porque tú ya te vas Solo recuerdos nos quedarán de aquel romance entre los dos Muchas cervezas yo tomaré, porque a mi lado tú ya no estás Solo recuerdos nos quedarán de aquel romance entre tú y yo Muchas cervezas yo tomaré, porque a mi lado tú ya no estás ¿Dónde está la gente linda? ¡La gran Colombia peruana en Estados Unidos! ¡Salud, hermanos! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Miami! ¡Presente! ¡Washington! ¡Ahí están! ¡Los Ángeles, California, Virginia! Una copa más, brindaré por tu amor Una copa más, brindaré por tu amor ¡Salud, maestro! ¡Muchas copas más, porque tú ya te vas! ¡Muchas copas más, porque tú ya te vas! ¡Muchas copas más, brindaré por tu amor Solo recuerdos nos quedarán de aquel romance entre tú y yo Muchas cervezas yo tomaré, porque a mi lado tú ya no estás ¡Muchas copas más, brindaré por tu amor! ¡Amor sincero que busco yo! ¡A tu depresión demostraré que en esta vida se puede amar! Tal vez mañana encontraré amor sincero que busco yo ¡A tu depresión demostraré que en esta vida se puede amar! ¡Y si ella me deja Jaime, yo me dedico al alcohol! ¡Eso ya se sabe! ¡Para no estar nuestros hermanos de Bolivia! ¡En ¡Eso, En, 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 En! ¡Y ahora en Jorge! ¡Omelio Cárdenas! ¡Echale! ¡Pronto estaremos en Moruro! ¡En Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, en Tufre! ¡Y un saludo fraterno! ¡A esto la pasa! ¡La parte es de Ramax! ¡Bailando, gozando, tomando, tomando, tomando! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! Y ahí se viene lo mejor El Zapateaíto El Rey de YouTube ¡Juan Carritos! ¡Gloria! ¡Ah! 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 ¡Está calentando! ¡Está calentando! ¡Está calentando! ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bájale! 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 ¡Arjanti! ¡Arriba las mujeres! ¡Siempre arriba las mujeres! ¡Y dónde están los varones! ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Una cervecita! ¡Salud! 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 ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Por ahí veo! ¡A la gente! ¡Dejaos a ti, Rosario! ¡Jajá! ¡Gloria! 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 ¡A la copa más! ¡A la copa más brindaré por tu amor! ¡Muchas copas más porque tú ya te vas! ¡Eso! ¡Fin de semana chelero tiene que ser! ¡Ay! ¡Qué bonita canción! ¡A una copa más brindaré por tu amor! ¡Pero voy a brindar muchas cajas porque ya te vas! ¡Uy, uy, uy! ¡De felicidad! ¡Claro! ¡De felicidad! ¡Porque ya se va! ¡Pues ya era hora! ¿Sí o no, Gloria? ¡Claro! ¡De hecho! ¡Hay que celebrar! ¡Nosotros sin comentarios! ¡El que se va, se le despide! ¡Y al que viene, se le recibe! ¡No sabe lo que se pierden, pues! ¡Muy bien, Gloria! ¡Espectacular! ¡Son lindas canciones de realidad! ¡Déjame felicitarte! Porque, aparte de que interpretas muy bonita esta canción También, pues, nos has mencionado que es una canción de tu autoría ¿Verdad? ¡Así es! ¡Muy bien, Gloria! Que lo hemos realizado, lo hemos escrito, pues, siempre pensando en el amor ¡Ay! Y por esos corazones enamorados, ¿no? Por esos corazones sufridos Que de repente por ahí están atravesando un momento un poquito difícil Ojalá que se olviden con esta canción Gloria, gracias por tu presencia Número para contratos, por favor Bueno, los números para contratos es al 944 Número para contratos con Gloria Sánchez Te esperamos cuando quieras al programa Eres bienvenida al programa Tu Guía Perú con todo y tu marco musical Y, por supuesto, pues, esperamos que nos traigan más novedades Más primicias, Gloria Te deseamos todos los éxitos del mundo Y que sigas adelante, así como siempre Humilde, carismática Y sobre todo, pues, bastante acogedora con tu público Muchas gracias, Lucy Muchísimas gracias por la invitación Gracias al programa Tu Guía Perú Y muchas bendiciones De igual manera Muy bien, José Luis Hemos tenido la presencia de la guapísima Gloria Sánchez Nos vamos a una pausa comercial Y luego retornamos con más de Tu Quía Perú Orgullosamente como tú El aplauso, gracias Ya volvemos Hola, ¿qué tal amigos? De Lima, Perú Mi nombre es Walter Soy el cantante de Los Ronis Este 28 de julio Estamos en el local Santa Rosa Junto a Cafín Internacional Perú ¡Esperos! ¡Suscríbete al canal!